Traspásame el corazón con una daga de acero Me llenen más tu desprecio a que me raques el cuero Al fin yo soy jugador Y en la revancha nos vemos Amárrame la navaja, todavía me queda sangre Si quieres bajar al fondo, atrévete a traicionarme Si no te viene el jorongo Dímelo sin agacharte Con un centímetro basta Para librar el pellejo No es bueno morir muy joven Tampoco morir de viejo Con un centímetro basta Para salvar el pellejo De los mares la sirena De las aves el halcón Para sentir el venado Para calentar el sol Y yo he de grabar mi nombre Dentro de tu corazón Con un centímetro basta Para librar el pellejo No es bueno morir muy joven No es bueno morir muy joven Tampoco morir de viejo Con un centímetro basta Para salvar el pellejo No es bueno morir muy joven No es bueno morirめ ¡Vaya no morir muy joven! No es bueno morir muy joven Con otroTech No es bueno morir muy joven